Entonces, imaginemos que aquí está el ave, que viene caminando, viene hacia acá, ve la comida y eso... Se pasa y queda atrapada. Y... hola amigos de YouTube, espero que se encuentren de lo mejor. Bienvenidos al canal YMX Supervivencia. El día de hoy veremos cómo hacer una increíble trampa para aves con una simple caja de cartón. Así que sin más que decir, vamos con los materiales. El arte de la supervivencia es más que un deporte. Hay que vivirla, sentirla y conocerla. Reviews Tutoriales Y Lifehacks que te ayudarán en tu día a día. Gracias por unirte a esta gran aventura. Somos Survivors MX y YMX Supervivencia. Y pues ya como se puede apreciar, ocupamos obviamente una caja de cartón. Ocupamos unas brochetas como eso, unos panos de brocheta. En mi caso tengo uno entero y algunos pedazos, ya que algunos los vamos a ocupar más o menos a la mitad. Ya veremos cuál ocupamos a la mitad, pero ocupamos mínimo unos 3 o 4 más o menos para que mejor que sobra que falte. Ocupamos un cuchillo, un poquito de silicón, unas pinzas para cortar los palitos o algún cuchillo, alguna daga o inclusive con las manos. Pero pues en mi caso lo hago con ese para que quede más recto. Y por último ocupamos lo que es una goma elástica como esta. Ahora, lo primero que haremos es, soltaremos la caja de una manera uniforme, de modo de que esta quede de aquí, más o menos por aquí abierta. Entonces, que no se rompa de aquí, simplemente que esta se abra de aquí más o menos, de una así. Hasta como por aquí. Aquí quede más o menos vueltita. Y posteriormente que se baje por acá. Ahí está. Ahí lo tenemos. Entonces, la sacamos. Y vamos a emparejar hasta acá abajo. Hasta acá abajo tiene que quedar bien, bien acomodada. Ahí está. Ahí lo tenemos. Se dan cuenta que quedó una abertura algo así. Ahí está. Mediremos aproximadamente lo que es un poquito menos de la mitad, junto con la parte de cáteras. Y con la de esta que está más grande, con el palillo de brocheta que está más grande, no creo que vamos a utilizar el otro. Sí, para que no esté tan grande tampoco. Vamos a medir aproximadamente a donde llegar y entonces en mi caso llega. La mitad llega por aquí. Entonces vamos a hacer aquí una especie de punta. Ahí lo tenemos de medida. Y posteriormente haremos otro en la parte de acá, que llega hasta la parte de acá. Vamos a cortarlo inclusive un poquito y va a llegar como a la mitad aproximadamente, por aquí. Ahí está. Y una vez que esa medida ha quedado hecha, lo que haremos será cortar dos cachitos de lo que serán nuestros palitos. En mi caso será aproximadamente unos 3-4 centímetros cada uno. Y estos van a ir dentro de estos pegados con silicón. Entonces en mi caso tengo que hacerlos iguales. Entonces va a quedar algo así. Y algo así. Los vamos a hacer un hoyito aquí y los vamos a pegar uno aquí y otro acá con silicón de esta manera. Y entonces una vez que esto ha quedado, se puede ver que hay un pegotito ahí y otro adentro. Entonces ahí va a ir todo lo que es nuestro palillo que se encuentra en esa parte. Y ahora simplemente es cuestión de colocar el elástico en esta parte de abajo y en la parte de acá atrás. Tiene que quedar así estirado. Entonces vamos a acomodarlo. Pero es algo muy importante que vamos a ocupar. También son dos palitos pequeñitos simplemente para colocarlos así, miren, así. Y que esos queden apretaditos. Entonces vamos a colocar el primero. Ah, aquí tengo algo muy importante que he colocado después del silicón de estos dos palillos. He colocado un palillo aquí porque estas cajas de cartón grande luego se doblan mucho. Entonces es lo que no quiero. Y por eso he colocado simplemente este palillo aquí con silicón. No es la gran cosa, solamente lo pegué y listo. Entonces ahora sí vamos a hacer el agujero más o menos como por aquí, más o menos que sea como la mitad. Algo así. Y algo así. Aunque quede más o menos así. Vamos a meter el primer palito. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el palillo? Acá está. Aquí está. Tenemos. Una vez que se ha clavado el palillo ahí te lo empezamos la liga. Ahora una vez que lo hemos colocado aquí, vamos a cerrarlo, lo jalamos y queda. Vamos a acomodar esta otra parte acá. Más o menos el edificio sería como por... Vamos a checarle. Como por aquí no se alcanza a ver, más o menos como por esa parte de ahí. Entonces lo mismo vamos a aplicar. Hacemos un orificio por aquí. Ahí está. ¿Ven a que está este orificio? Lo bajamos. Y lo vamos a meter en esta parte de acá. Junto con el palillo. Ahora simplemente es cuestión de acomodar aquí. Jalar esto bien así, que quede bien acomodado y quedó. Ahora una vez que he quedado estos dos palillos en esta parte así. Ten cuidado que no se nos vaya a botar así como se me ha botado en este momento. La sacamos. Y la trampa ha quedado algo así. Ahora simplemente es cuestión de colocar nuestra varita en esta parte. Y nuestra trampa quedaría totalmente terminada. Entonces ya simplemente es cuestión de que cuando venga un animal o pase algo o haga algo, lo que hace es tirar esto y se va a quedar clavado ahí. Entonces imaginemos que aquí está el ave que viene caminando, viene hacia acá, ve la comida y en ese momento. Se pasa y queda atrapada. Familia, pues espero que les haya encantado este video. Si es así, déjame tu increíble like aquí abajito. Por favor, suscríbete para llegar a los siguientes suscriptores ya que estamos a nada, nada de llegar. Y por favor, apóyame demasiado en este canal porque se vienen cosas muy chingonas, se vienen sorteos muy épicos y también se vienen trampas como esta si es que te gustaron. Muy, muy buenas. Entonces, sin más que decir, recuerda, yo soy Gizos, esto es YMX Supervivencia. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós. 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 Adiós.